Esas bocinas que lo alejen lo más que puede. Al tocar muy fuerte, a mí me perjudican. Díganle que lo vienen por allá. ...desde Romero Vargas, Puebla. El líder. ¡Que retombe el salto social! ¡Sí, señor! ¿Dónde viene a quedar el tiempo extra, eh? Paloma, 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 Paloma. ¡Ahí se le da un sabor, sí, señor! ¡Qué bonito suena, dice! ¡Échenle cueros! ¡Échenle cueros, DJ! ¡Cueros para el Perla Ardina! ¡Y su señora esposa! ¡Avenza Rapilli! ¡Voy para la madrina de los Unidos en Puebla! ¡Laos Cruz! ¡Producciones El Chejal! ¡Que suenen las Meyers! 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 ¡Como sonaban bonito! ¡Esas Raconas! ¡Qué recuerdos! ¡Visa Romero Vargas! ¡Visa la Independencia! Póngale sabor Que returbe Memo Boshan Salsa social Cubia de antaño, sí señor En las tornamesas El famoso B.R.D.J. Qué bonitos cueros Póngale sabor sabrosito De leche, sabor, pati, salsera Qué bonito suena, dice Buenas Vuelta 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 Alberto Hernández César Méndez Ritmo y sabor Póngale sabor Eso se va para YouTube Sí señor Rico suave Ciudad de Puebla presente Échale perra DJ Ritmo y sabor Ahora los animales Chapea, 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 chapea BR DJ Mi padre y maestro El bonito sueño Leida Ritmo y sabor Viene mi padre Ay qué bonito dice Duro sabor Ciudad de Puebla presente Ay Échale un gachito a mi alfuelo Venga Ritmo y sabor Esta noche Alfredo Juárez Los curis Sonidos de La locción del gol Haciendo lo imposible Vamos a dar el deseo Todos los locos Diecisiete poniente Locos diecisiete poniente Buena paloma 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 Ya salió Paloma Al desayuno Venía Paloma 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 Buena paloma Se llama la palomita Paloma Anda la pinche paloma de la loma Sabrazo Venga Venga Salta el sabor De Leida Esto es lo que Ahora Sonido Leida Ya salió para el pasaje Qué bonito dice Échale mi César Venga Échale sabor mi César Que suene bonito La voz candente César Venga Venga ¿Cómo dice? Venga 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 Saludo De Leida Saudito Leida Alder Cortáñez De regreso a casa Piense Venga Ándale Salud ¿Cómo dice? PR DJ Reiter Junior Sabor Viene para el Conejo Audice Vale, vale, vale Ahí está Viene sobre eso para entonces Pasa social y cumple de año De regreso a casa Alberto Hernández Solvidor Guillén César Méndez, como dice Parabrisas Ayudando el mecánico ahora Oye Como dice Sabor, sabor, sabor Ándale Sonido a los swings Ándale gordo Dale compadre Limpia Parabrisas Ahora ayudando el mecánico Yo Para la paloma Parabrisas Ahora Juker Ayudando el mecánico Saludos a los leyes Que bonito desmadre Ayudando el mecánico Ayudando el mecánico Para la paloma Saludos Para la paloma Vuela Paloma Palomita Vuela 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 Paloma 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 Hay agua Siempre llueve Para abajo Se va ¿Por qué se va? Paloma 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 Hasta aquí Nada más Por supuesto Salomitas y caballeros Continuamos Que buen cotorreo Siempre nos da mucho Pero bastante gusto Pero nos invitan a chambiar Aquí a salsa social Porque la neta Viene la gente A lo que viene A bailar Por supuesto No es sonar duro Es sonar bien La ley de hermanía Manía La ley de hermanía